Sí que es buen conductor Sí ¿No te sientas adelante? Pero él está conduciendo, ¿para qué? Sí Tienes razón Puedes sentarte en mis piernas ¿Por qué? Hay un cinturón solamente, la seguridad es primero Tienes razón ¿Sí? Sí Bueno, siéntate Así está mejor Ajá ¿Así? Sí, claro Con eso del cinturón te viste muy hábil Gracias ¿Sabes que no entiendo? ¿Qué? Si se supone que es un robot súper avanzado, ¿por qué se transforma en este camaro viejo? Ya ves, quiere que bajemos, eso no se hace ¿Y ahora qué? ¿Qué hiciste? Fantástico, lo hiciste enojar El auto es sensible, se me acaban de ir cuatro mil dólares ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.